¡Ey! ¿Qué hondita, Bandaiuto Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndole un nuevo gameplay Así es, papayenes, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Borderlands 2 Efectivamente, señores, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en el día de hoy en esta partida Y pues bueno, así han de estar preguntando que por qué otra vez aparecimos hasta acá La verdad es que cada vez que, este, cada vez que, bueno, supuestamente, cada vez que uno guarda sus progresos, por así decirlo Y quiere volver a continuar precisamente donde lo habían dejado Pues la verdad es que sí es un poco complicado La verdad es que sí es un poco estresante, papayenes, es un poco estresante Porque bueno, después de ahí hay que volver a recorrer todo lo que es este pinche desmadre Hay que volver a recorrer todo lo que es el desmadre La verdad es que, bueno, realmente no sé si, realmente, este, no sé, si, ¿cómo se llama? La verdad es que no sé si tenga que volver a pelear contra este güey del boom Ni que no sé qué y la chingada, la neta es que no lo sé Así es de que, pues bueno, la verdad es que se me hace también algo, digo, algo pesado, ¿no? Realmente algo pesado Y pues bueno, la verdad es que también es algo molesto el estar pasando lo que son las misiones a cada rato Ya, vete al carajo Entonces, papayenes, bueno, esa es una de las cuestiones Ok, ahí estamos Perfecto, lo volvemos a matar Y nos volvemos a ir hacia donde nos habíamos quedado anteriormente Yo la verdad espero que no, bueno, como les había comentado, la verdad es que espero No, este, a ver Creo que teníamos algo de experiencia, si mal no me equivoco Ahí estamos No, nada más teníamos uno No sé por qué ahora sale con sus fregaderas Ok, bueno Entonces, hay que ir de nuevo a lo que es al mismo lado donde habíamos cruzado La verdad es que espero, de verdad que Bueno, de verdad que, de verdad espero no tener que volver a cruzar Bueno, más bien, a tener que volver a pelear con lo que es este güey del boom Porque la verdad es que sí Estaría muy, muy encabronado, papayenes La verdad es que estaría súper encabronado el tener que volver a pelear con este güey Porque, no, es en serio Ok, perfecto No le vamos a hacer caso Simplemente nos vamos a ir directamente a donde ya nos habíamos quedado De acuerdo Simplemente nos vamos a ir a donde ya habíamos quedado anteriormente Ay, verde cabrón Hijo de su pinche madre O sea, ni así me deja Pero bueno Entonces, teníamos que ir por este lado Precisamente por esta zona Tenemos que ir por esta zona Cuidado que aquí nos podemos caer Ahí estamos Y, perfecto Parece que este güey me sigue correteando Espero que no Ok, parece que no Hay que tener un poco de cuidado con lo que son Con lo que son, este Estas cosas voladoras Que no sé qué chingados sean Pero bueno Hay que tener un poco de cuidado Y, pues, los aventamos ahí Ay, carajo Ok, perfecto, perfecto Ok Ahí estamos, lo matamos Y, bueno, hay que tener un poco de cuidado Ahí Ahí Aquí Ahí estamos Perfecto Bueno, hay que matar ahora lo que son estas cosas Ahorita que venga de regreso Que venga de regreso Y me parece Sí, 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 sí Pum Ahí estamos Parece que sí le dimos Pum Ahí estamos Matamos a otro Y nos falta uno todavía Si mal no me equivoco Cuidado Ahí está Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Son dos Son dos todavía Perfecto, perfecto Y pum Ahí estamos Perfecto Falta uno Falta uno todavía Ahí viene, ahí viene, viene De este lado De este lado Ok, lo esperamos Y pum Órale Ahí está Perfecto papayines Bueno, pues ahí estamos Y pues bueno Obviamente no tiene caso otra vez Ir por toda esta parte de aquí Es que a ver Cada vez que paso por aquí No entiendo por qué carajo Me suena eso O sea, por qué Por qué suena eso Del Como un beep O no sé qué chingado sea Pero bueno En fin Espero que no sea nada importante Hay que ir de este lado Ah, carajo Otra vez con estos Órale, órale perro Órale Que para los dos tengo Para los tres tengo Órale, pinche mocoso Órale Ahí está Vámonos Ok, perfecto Vámonos por este lado Y Ahí estamos Ok, ok, ok Aquí, 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 aquí Dale, dale Dale un putazo Dale un putazo Dale un putazo Ahí estamos Perfecto Bueno Supuestamente ¿Qué pedo? Ah, carajo Bueno Ay, güey Cuidado Ok, casi nos chingan Ok No, 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 no Es por este lado Y bueno Supuestamente tenemos que ir a lo que es el rombito Donde nos está marcando Que es supuestamente donde está el idiota del Del Wally Así de que Pues bueno Espero que después nos traiga consecuencias ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Que espero que la verdad Después no traiga consecuencias El estar aquí Rondando lo que es esta parte Ah, chingada Pinches locos Hijos de la chingada Órale Pinche mocoso Órale 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 Pinche mocoso Órale Órale Ok, hijo de la chingada Te vas a morir Te vas a morir Ahí estamos Perfecto Te vas a morir Porque te mueres Perro Ok, perfecto ¿Qué huyes? ¿Qué huyes, cabrón? Ok, perfecto Bueno, ya estamos aquí Y... Aquí me marca Aquí me marca Aquí me marca que supuestamente Ah, es que es de este lado Ok ¿O no es aquí? Ah, sí Que quedamos que aquí teníamos lo que era el dinero del excusado Si mal no me equivoco Así de que, pues bueno Vamos por este lado Que parece que tenemos que darle O tenemos que así como que rodearle Más que nada Porque si mal no recuerdo Miren, por ejemplo Aquí están guardando lo que son mis datos Aquí están guardando lo que son mis datos Pero El pedo es De que ya habíamos nosotros Este... Liberado a lo que era el pinche Wally Ya habíamos liberado al Wally Y resulta Carajo No lo puedo creer Órale Ya habíamos liberado Desafío completado Un rango de cobranza Órale Papay Órale, perro Acá estoy Acá estoy Órale Hijo de la chingada Órale Órale, perro No te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir No, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Corremos por acá De este lado Hay que tener un poco de cuidado Ahí está también Perfecto Y hay que tener cuidado Con este de aquí Ah, tú qué cabrón Órale Bueno, se ponen Pero si bien pinches Crazys, eh O sea, se ponen crazy Los güeyes estos Ok Ahí hay un arma Diferente Ah Ok, bueno No me interesa Vamos por acá De este lado A ver Vamos por acá A ver Y es que supuestamente Por aquí Había unos güeyes Por arriba No en el puente Miren, 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 miren Miren, miren, miren Ya ven Ok, ok Aquí, aquí Tranquilo, tranquilo 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 Aquí, aquí, aquí Ay, no Cuidado 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 que me matan Ahí estamos Cuidado Nos cubrimos No, 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 no Nos cubrimos Ah, qué carajo No tengo mucha salud Ahí viene, viene Cuidado, cuidado Y no tengo granadas Es posible esto Es posible esto Que no tenga granadas Ok, ok Aquí, 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 aquí Ah, qué la chingada No le doy No le doy, no le doy Ahí estamos Perfecto Vamos por acá de este lado Cuidado que nos matan Ok, vamos a saltar Ah, corre, corre, corre Corre, papayín Más bien, corre mi amor Corre mi vida Corre, corazoncito Hermoso Jejeje Es para acá De este lado Ahí estamos Perfecto Era aquí Y Ah, carajo O sea, me están atacando Por todos lados Hijos de su pinche madre Ok, vamos acá Primero por este lado Y Órale Si no tenemos cuidado Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar Es que Es que de verdad O sea A ver Cambia el arma Cambia el arma Ahí estamos Perfecto Excelente Cuidado Aquí Cuidado Ahí Ahí estamos Ya lo matamos al otro Y nos queda Ok, recargamos Recargamos Rápido, 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 rápido Recargamos Ok, perfecto Y tómala Uno nada más Con uno basta Con uno basta Ok, perfecto Desafío completado Muy bien Cuidado, cuidado Todavía tenemos por acá Tenemos por acá Aquí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ok, ok Aquí, 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 aquí Ahí estamos Perfecto Claro que sí Muy bien Entonces Aquí Supuestamente tenemos que ir por acá De este lado Que es donde tienen al idiota del Wally Es que no me acuerdo Dónde era A ver La verdad Es que no No recuerdo Bien Dónde era A ver Creo que se me hace Que voy a tener que volver A subir Es que no me acuerdo Carajo Ay A ver Vamos por acá De este lado Me parece que hay una entrada Si mal no me equivoco Y aquí como me la marca el mapa Hay una entrada de este lado No Ok, hay una entrada por aquí Y supuestamente por aquí Debería de estar el imbécil de Wally Que es donde lo están Ahí Ahí está Mire, ahí están Ok, perfecto Ahí estamos Perfecto Recargamos Cuidado, cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi Parece que no le doy Parece que no le doy Recargamos de nuevo Aquí, cuidado Aquí, aquí, aquí Dale Ahí estamos Perfecto Recargamos de nuevo Ay, güey Ay, güey Es que Es que O sea, realmente Es que es aquí Donde nos habíamos quedado ¿Dónde estamos? Ay, güey Ay, güey ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Es este Es este Es este Es este Es este Ahí está No, 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 no Carajo Allá de aquel lado Allá de aquel lado Allá de aquel lado No Ay, ay, ay Ayúdame, pinche Wally Cabrón Aquí, 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 aquí No te escondas No te escondas No, no Puto Wally Carajo Vete a la chingada Cabrón No me ayudas Puto Wally, güey No manches Ay, carajo Y otra vez hay que ir para allá De verdad No lo puedo creer Papayines No lo puedo creer Estúpido Wally Perdóname, mi amor Ok, otra vez Vamos a ir de acá De este lado Ah, estúpido Wally Porque yo sí le tengo que ayudar Y ese cabrón no me ayuda a mí O sea, yo no Yo no me explico eso Y luego, ¿qué pedo con las granadas? O sea Ay, no lo puedo creer De verdad No lo puedo creer Ok, ok No pasa nada Venga, vamos otra vez Vamos otra vez por acá De este lado Que es donde me lo estaba marcando Supuestamente Y que por cierto Papayines Antes de que Antes de que se me olvide Antes de que se me olvide La verdad es que Bueno, yo creo que Ahora voy a empezar A traer lo que son Nuevos juegos O nuevos gameplays A lo que es el canal Para que también Bueno, ya salir de lo que Un poquito Aunque no sean buenos juegos Claro Aunque no sean buenos juegos Nada más para salir Un poquito de lo que es La rutina Vaya, ¿no? Nada más para salir Un poco de lo que es La rutina De los juegos normales Que en este caso Pues son Black Ops 3 Y Battlefield Y todos estos Que en este caso También Pues bueno Aparte es Borderlands Y pues bueno Todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno Estoy pensando en traer Luego lo que son Nuevos juegos A lo mejor trae Verde, verde, verde A lo mejor Y traigo lo que son Simuladores Que la verdad, bueno Yo nunca he jugado Un simulador Igual y traigo Lo que son Algunos simuladores Vale, madre Vale, madre Entonces, pues bueno Chinga Cambia el arma, cabrón Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Perfecto Parece que lo matamos No, no, lo matamos No, no, lo matamos Ahí estamos Lo matamos No, no, lo matamos Qué pedo No, aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Cuidado Corremos, corremos 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 Por acá de este lado Aquí, 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 aquí Híjole Parece que ya nos vamos a morir Ay, más dinero Tú vete al carajo Vete al carajo Vete al carajo Invechil Vete al maldito carajo Estúpido Wally Ok, cuidado Creo que tengo aquí Todavía Ah, no, 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 no Si le doy ahí Explotamos Ok, bueno En el capítulo anterior Habíamos quedado Que íbamos a revisar Lo que era Lo que es esta zona Porque supuestamente Tenemos que encontrar Los que son unos controles Tenemos que encontrar Lo que es unos controles O los controles Para poder manejar Lo que es una estúpida grúa Que no sé Para qué carajos Yo no sé Yo digo que igual Y dejemos ahí Al estúpido de Wally No lo necesitamos Realmente Realmente no lo necesitamos Pero pues bueno Ok, a ver Déjenme ir a ver Con este imbécil Que la verdad Es que no me ayudan Absolutamente nada En vez de que me ayude Me dé vida o algo Mírenlo Bailando El hijo de la chingada Maldito Ok, a ver Supuestamente tenemos Que ir acá arriba Es que Maldición A ver Es que supuestamente La última vez que fui En la parte de aquí arriba Casi me matan también A ver No hay nada por acá Y me choca Porque bueno La pantalla Se empieza a poner Obscura Por el estúpido sol Ok, a ver Venga Vamos por acá De este lado A ver que podemos Investigar Sáltale Ay carajo No lo puedo creer A ver Podemos ir por acá De este lado No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya eso es todo Por acá Ok Ok Ok, a ver Es que yo recuerdo Que era por ese lado O sea, yo recuerdo Que era por ahí El pedo Que teníamos que subir Por aquí Donde están las escaleras Ahí ¿Es en serio, mi amor? Ahí estamos Ahí estamos A ver Tenemos que subir Por donde están las escaleras Que era precisamente Por ahí Y luego Ay, ¿qué pedo? Salta, mi amor Eso Por eso te amo Corazón Ok Ah, miren Creo que es por acá No, porque ahí estaba Lo que es el excusado Entonces es por acá A ver Sí, miren Ya ven Es por acá Y precisamente Ah, chinga Cuidado, cuidado Ok, perfecto Ahí lo matamos ¡No! Ah Bueno, no, no Está vivo, está vivo, está vivo Está vivo, está vivo Está vivo, está vivo ¡Órale! Toma, perro Ok, cuidado, cuidado Nos cubrimos, nos cubrimos aquí Ok No hay nada aquí Quiero explotar Verde A ver Igual y creo que están Aquí abajo de mí Ahí voy Ah, ya los vi 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 Ok, aquí, 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 aquí Ahí estamos Ahí estamos Y ahí hay vida Ahí hay vida Perfecto Ok, vamos por acá De este lado Ah, qué lanche A ver, denme un minutito De nada más Un minutito Porque no veo Ni madres Ok, a ver Ah, creo que veo mejor Ok, a ver Ahora, ahora, ahora Ferro Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora ¡No! No se murió No se murió No se murió No se murió Cuidado, cuidado, cuidado Que si me dan uno Me mata Que si me dan uno Me mata Ok, aquí, aquí, aquí ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no Granadas Ok, cuidado Ok, aquí recargamos Ok Aquí que hay Puro dinero Ok Y parece que Donde me den uno Me voy a morir Ok Cuidado Recargamos Recargamos Son un chingo Son un chingo No lo puedo creer Sal tantito Mujer Sal tantito Ahí estamos Perfecto Ah, cuidado 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 Ahí está el otro Ahí está Cuidado Perfecto Perfecto Ahí estamos Perfecto Parece que nos falta uno todavía Ahí está Ahí está Dispara Dispara Ahí, 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 ahí Hijo de la chingada Ahí, ahí, ahí Que no lo mato Que no lo mato Órale Perroa Y todavía se salva de la pinche granada Eh, a huevo Ahí hay sangre, ahí hay sangre Ahí hay sangre Perfecto Ok Aquí todavía tenemos otros dos Cuidado Ahí está, ahí, 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 ahí Ahí está Pero aquí A ver Vamos Venga, venga, venga Cuidado 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 Ah, cuidado Ahí está, ahí, 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 ahí Ahora perro Tenemos uno a la derecha Uno a la derecha Ahora Son dos Son dos Son dos Son dos Cuidado, falta uno, falta uno Ahí está, cuidado, sí lo matamos, sí lo matamos Muere, 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 muere Ahí estamos, y todavía, todavía Queda más, todavía quedan más Cuidado, 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 que acá de este lado También me disparan, ok, perfecto, perfecto Ahí estamos, cuidado, que ahí está el otro Ahí está el otro, muerto también Ok, perfecto, hay que tener cuidado, ahí está Ahí está, cuidado, aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Mátalo, 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 ahí estamos, perfecto Ahí está el otro ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, hijo de perra! Recárgale, recárgale Ok, toma, toma Ahí estamos, perfecto, papayines ¡Perfecto! A ver Munición, claro, sí la necesito Ok, ahora sí Necesitamos las municiones ¿Esto qué es? ¡Ah, ah! A ver 1.26 A ver Ah, aquí Supuestamente, ¿no? Este, ¿qué es? Este A ver, lo soltamos Y Y este, ¿qué pedo? 104 126 Agarramos este mejor Ok Ok Gracias, excusado Miren, tenemos otra escopeta A ver, vamos a ver Vamos a agarrar esta Trae 33 Esa escopeta Trae 33 No, ya no la quiero Escape Cancelar Ya lo estoy cancelando Ah, que la canción A ver Ese trae 18 El otro No, tiene No, trae Tiene más daño mi escopeta A la normal Esto, ¿qué pedo? ¿Y aquí qué pedo? A ver, vamos por acá De este lado A ver, por acá Cállate Cállate, imbécil ¿Y si no quiero qué? Pinche madre Ah, hijo de la chingada Puto Toma, perro Y no me ayuda el hijo de la chingada O sea, ve que me estoy muriendo Y ni siquiera una Una poquita de sangre Nada, nada Pinche chango ¿Esto qué es? Ah, es para comprar munición Ok, vale Ten cuidado, mi amor Ten cuidado, por favor No te vayas a lastimar, bizcochito No Vamos a darle escandela ¿Es en serio? No No Lo puedo creer No ¿Es en serio, cabrón? Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Desde aquí, desde aquí Ah, perro Ah, huevo, ah, huevo Toma, puto Toma, toma Ah, qué pedo O sea, pinche Wally, cabrón Me estoy muriendo Dame vida Hijo de la chingada, compa A ver, venga, venga Por aquí, por aquí, por aquí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Por qué? ¿Por qué suena eso? Ok, cuidado, cuidado Y le aventamos ahí una granada Ok, perfecto Avanzamos Avanzamos un poquito Nos cubrimos aquí Ok, cuidado Ahí tenemos dos Tenemos dos El otro día se ha hecho a correr Este güey es el que me está disparando Este güey es el que me está disparando Este, 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 este Mátalo, mátalo, mátalo Ay, güey Cuidado, cuidado O sea, es que Es que de verdad No me la creo, papayenes Deberían de darme Más vida o algo O sea, cada que mato un güey No sé Ahí estamos Perfecto Recargamos Ok, 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 ok ¡Hora, perro! ¡Hora, perro! ¿Por qué no le baja la sangre? Que alguien me explique ¿Por qué no le baja la sangre? ¡Ay, ay, ay, ay! Mi escudo, mi escudo Me mata, me mata, me mata Me estoy quemando, me estoy quemando Ok, corremos, corremos, corremos Acá, de este lado, de este lado Aquí, 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 aquí Nos cubrimos No mames, me está matando Me está matando Hijo de la chingada ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 se va No, te mueres Te mueres porque te mueres ¿Qué pedo? No, ¿qué pedo? No ¿Es en serio? No lo puedo ¡Es de verdad! No lo puedo creer, papayines De verdad que no lo puedo creer A ver Me gusta, me gusta la rolita, eh Me gusta la rolita así como que del viejo este O un pedo así Vale, papayines Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí Lo que es este gameplay Yo sé que estamos siendo atacados Pero bueno, yo creo que vamos a dejar a lo que es este El gameplay hasta aquí Y en el próximo gameplay, bueno En el próximo capítulo voy a ver Cómo podernos teletransportar A lo que es hasta aquí esta zona Para no tener que volver a transcurrir Todo a esta misma ¿De acuerdo? Y no volver a cruzar sobre todo Sobre todo con los otros A lidiar con lo que son los malos Que nos disparan en este caso Así de que, pues bueno, papayines Espero que les haya gustado Y si te gustó Bueno, regálame lo que es un like, papayín Que tu like en este canal Pesa mucho Y pues bueno Suscríbete a mi canal Hijo de la chingada Me estoy despidiendo de los papayines, culo Entonces, papayines Si no te has suscrito a mi canal Y te están gustando Lo que son los pinches gameplays Pues suscríbete a mi canal, papayín ¿Qué esperas? Que no te suscribas a mi canal La verdad es que estaría súper orgasmiado De emoción Pinche puta Déjame despedir de la banda Hijo de la chingada Déjame despedir de la banda Entonces, papayines Y si lo compartes La verdad es que sería un plus Y ese plus me haría muy feliz Así es de que, pues bueno Nos vemos en la siguiente conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima, papayines Chau, chau Pinche puto No me dejan despedir de la banda, cabrones Ok, mejor nos vemos por acá